Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Armando Benedetti, embajador designado por la República de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores en este día histórico para los pueblos de Venezuela y Colombia cuando llega al Palacio de Gobierno el excelentísimo señor Armando Benedetti, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, quien estará haciendo entrega de sus cartas credenciales ante el presidente constitucional. Al excelentísimo señor Armando Benedetti, embajador designado por la República de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo embajador de la República de Colombia. Atención presente en... ¡Ar! ¡Gracias! 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 El excelentísimo señor Armando Benedetti es recibido por el ministro del Procurador para Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, con lo que será la entrega de cartas credenciales ante el jefe de Estado venezolano. Esto estará marcando un paso trascendental en el reinicio de las relaciones diplomáticas congeladas en el año 2019. Venezuela y Colombia son naciones hermanas que comparten los ideales del padre de la patria, Simón Bolívar. Ya presente en el Palacio de Gobierno el excelentísimo señor Armando Benedetti, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, quien entregará sus cartas credenciales ante el presidente constitucional Nicolás Maduro. Un día para la historia en esta reactivación de relaciones diplomáticas luego de tres años fracturadas. Naciones hermanas que comparten los ideales del libertador Simón Bolívar y el sueño de la patria grande, que en esta segunda oportunidad que brinda la historia, estarán decididos los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro de trabajar en relaciones sanas en base al respeto, la solidaridad. Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el excelentísimo señor Armando Benedetti, embajador designado por la República de Colombia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Un encuentro que se efectúa en el Salón Simón Bolívar es el recibimiento respetuoso del presidente constitucional Nicolás Maduro al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela. Un encuentro esperado por el mundo que se da en esta oportunidad en este día 29 de agosto y que precisamente confirma hacia dónde van a avanzar a partir de este momento estas importantes relaciones diplomáticas tan esperadas, tan necesarias en beneficio de ambos pueblos. Es en este Salón con esta carga histórica del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, cuando se sella una nueva etapa de estas relaciones diplomáticas en las que se espera también avanzar en relaciones comerciales, relaciones militares, culturales, sociales en beneficio de los pueblos tanto de Venezuela como de Colombia. Además saluda a la comitiva que está presente también del vecino país el recibimiento a las autoridades que le da el jefe de Estado venezolano en compañía del ministro de Relaciones Exteriores Carlos Faría, la primera combatiente la doctora Cilia Flores de Maduro y también presente el viceministro para América Rander Peña presenciando este momento trascendental para la historia de ambos países. Ese fue el pasado 11 de agosto del año en curso cuando el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó la designación del excongresista Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela. Por su parte Benedetti respondía en ese momento a través de su Twitter, presidente Gustavo Petro, lo sorprenderé cuando lleguemos a 10 mil millones de dólares en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de 8 millones de colombianos que viven en la frontera. Ninguna línea imaginaria nos volverá a separar como hermanos, gracias por su confianza, escribió el ex senador. Este domingo 28 de agosto Benedetti escribió, nos dirigimos a esta hora a Venezuela con la misión de trabajar por reconstruir los lazos con nuestro vecino y reparar los daños generados en los corazones de nuestros pueblos a raíz de una ruptura de relaciones que jamás debió ocurrir. En este salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores conversan en este grato encuentro el jefe de Estado venezolano Nicolás Amadur y que también muestra al jefe de Estado venezolano los cuadros acá presentes de esa lucha independentista heroica del padre Simón Bolívar. Al tiempo que conversan de qué manera se va a avanzar en este mapa de cooperación tan necesario, en restablecer además las relaciones con Venezuela, el comercio donde 8 millones de colombianos viven de ello, crear una importante zona económica, exenciones de impuestos, trabajar en una legislación que permita que el gobierno colombiano pueda invertir en obras que impacten en el desarrollo de la región. Ha dicho Benedetti, quien por cierto hoy está de cumpleaños, entre tanto el embajador Félix Plasencia arribó la tarde este domingo a Bogotá con la finalidad de presentar sus cartas credenciales también. Un importante paso para una nueva etapa binacional como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro en aras de avanzar en la diplomacia bolivariana de paz. Hay grandes desafíos en puerta para estas dos naciones que juegan un papel preponderante en la región latinoamericana y que comparten cerca de 2.300 kilómetros de frontera colombo-venezolana, la cual llegó a ser la más activa de América Latina y su mejor momento fue en el año 2008. Con la juramentación de Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda del vecino país, el pasado 7 de agosto arranca una nueva etapa en las relaciones binacionales. Un hecho importante, el regreso de la espada de Bolívar en el acto de investidura del presidente Petro, símbolo de la Unión Latinoamericana que se ve reflejada en esta reunión, en esta entrega de cartas credenciales, cuando de inmediato se reactivan estas importantes relaciones diplomáticas, como ya lo ha también manifestado el embajador Benedetti en su cuenta en Twitter. Ya se ha mencionado además la necesidad de restablecer las relaciones comerciales, económicas, militares y culturales. Un encuentro esperado y necesario para sanar las heridas del pasado. Recordemos los planes conspirativos orquestados por Iván Duque y el odio hacia Venezuela. Una página que queda en el pasado. En este contexto, el pasado 28 de julio de 2022 se registró un acontecimiento histórico con el encuentro de los cancilleres Álvaro Leiva Durán de Colombia y Carlos Faría de Venezuela en San Cristóbal, Estado Táchira, en el Palacio de los Leones, donde fue suscrita una declaración conjunta. Se trató de la primera visita de un canciller colombiano en los últimos seis años. Y en esta oportunidad, pues, este encuentro, esta entrega de cartas credenciales, nada más y nada menos que acá en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Gobierno. El Estado venezolano, al tiempo que trajo el saludo al presidente Gustavo Petro, acontecimiento trascendental en la historia de ambas naciones, la reactivación de las relaciones diplomáticas con el legado histórico de integración y hermandad que une a estas naciones con la esperanza cimentada en volver a levantar las banderas de la solidaridad, paz y entendimiento. Es el recorrido que realizan a esta hora por el Palacio de Miraflores, el presidente constitucional Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, acompañan al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela. En este encuentro ameno, este apretón de manos, que sella este reinicio de relaciones diplomáticas. Un fuerte abrazo en lo que será esta direccionalidad de estas relaciones, el mapa de cooperación que comenzará a gestarse a partir de este momento. Tiendo mi mano al presidente Petro para reconstruir la hermandad en base al respeto y el amor de los pueblos, una segunda oportunidad por la paz de Colombia y Venezuela. Recordemos que en junio de este año conversaron vía telefónica el presidente Nicolás Maduro y el presidente Petro. Ella anunció la semana pasada que propondrá a su homólogo colombiano la creación de una gran zona económica comercial entre los territorios fronterizos, comenzando por el Departamento Norte de Santander y el Estado Táchira, y de ser exitosa se replicará en otras áreas fronterizas. Por supuesto, un encuentro que ha marcado la agenda del día de este 29 de agosto es el abrazo, la solidaridad, la hermandad que se hace presente entre estas naciones con los ideales del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Por supuesto, dará mucho de qué hablar en las próximas horas en torno a lo que será este reinicio de relaciones diplomáticas, dónde debe avanzar este mapa de cooperación en este nuevo tiempo histórico. En la información despedimos esta transmisión.